Catalina, tienes que sacarme de aquí. Haz algo, lo que sea. Ten un poco de dignidad. Cálmate. ¿Cómo me pides que me calmes si alguien me traicionó? ¿Alguien sabía que iba a estar ahí en el tráfico de esclavos y le advirtió a mi hermano? Ya lo sé. Yo fui. ¿Qué? Yo te delaté. Si usted no es una buena influencia para mi mujer, no voy a permitir que la vea de nuevo. No, no me aleje de mi hermana, si lo ruego. Usted vaya a lavarse esa cara y sonría. No quiero verla llorar nuevamente. ¡Maldita! ¡Maldita! Vamos a ver, tu mujer no se ve bien. ¡Me la vas a pagar! ¿Así y cómo? Si estás encerrado, vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Ya vas a ver, Catalina. ¡Ya vas a ver! ¿Qué está pasando aquí? Nada. Él me estaba pidiendo que lo saque de aquí y yo le dije que no vaya a pasar por sobre la ley. Aunque sea tu hermano y mi marido, si él tiene que pagar, que pague. Quería darle un beso de buenas noches. Como cuando era niña. Usted sabe que yo la amo. no lo olvide nunca. ¿A dónde crees que vas, Pedro Liz Pereguera? Pedro se rió de mí en mi cara. Se hizo pasar por mi amigo. Visitaba mi casa. Tiene que pagar por sus humillaciones. ¡Se lo advierto, Juan! O te olvidas de Pedro, o yo le cuento a Perpetua ahora mismo quién eres realmente. ¿Sabes? Estoy harto de tus amenazas. ¡Perpetua! 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 Pero, Catalina, ¿qué piensas hacer? Estás harto de mis amenazas. No son amenazas, querido Juan. No, no, no. Dígame. ¡Perpetua! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Disculpa. Olvidé completamente la hora. Catalina, ¿qué estás haciendo aquí? Arreglando algunos negocios. Entonces, Pedro no se va a ninguna parte. ¿No es así, señor oidor? Así es. Pedro seguirá siendo corregidor. Como siempre. Perfecto. Ahora los dejo. Que seas muy feliz. ¿Hasta cuándo vas a tener a tu hermano preso, Cristóbal? ¿Se adora otra vez con eso? Es tu hermano. Sí, es mi hermano. Y un buen amigo tuyo también. Cristóbal, no lo digo por eso. Estoy preocupada por ti. Porque aunque disimules, sé que te duele tener a tu hermano preso. Por supuesto que me duele. Me duele que esté en la cárcel. Pero también me duele saber que tengo un hermano que es un corrupto traficante de esclavos. Eso no se lo voy a perdonar. ¿Y qué piensas hacer con él? Va a ser juzgado. Pero no aquí, en España. ¿Piensas mandarlo a España? Fernando merece un juicio justo. Que sea imparcial. Aquí no se lo puedo dar. No comprendo por qué haces todo esto. ¿Quién te entiende, Pedro? ¿Acaso querías partir y abandonar a la Rosario? ¿A tu amante? ¿A mí, tu querida prima? No. Tú sabes que lo estaba haciendo por perpetua. No creo que Juan se desquite con ella. Bueno, entonces deberías celebrar conmigo porque te aseguro que Juan no le va a hacer nada a su mujer. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque Juan necesita a una mujer. Necesita a un hijo. Pero bueno, ya basta de preguntas. ¿Vas a brindar conmigo sí o no? ¿Por qué primero me delatas y ahora me ayudas? Qué aburrido celebrar contigo. Explícame. Porque necesito al corregidor de Santiago a mi lado. Con el gobernador en mi contra es suficiente. ¿Hasta cuándo vas a seguir manipulando a las personas? Hasta que se me antoje. Don Pedro, voy a ser directo con usted. Por favor. ¿Qué sabe usted del tráfico de esclavos que no me haya dicho? No comprendo su pregunta. Hay una persona que está haciendo una acusación muy grave en su contra. ¿Y se puede saber cuál es esa acusación? Que usted lidera el tráfico de esclavos en Santiago. ¿Y se puede saber quién es esa persona? ¡Guardias! Ahí está. Rosario. Usted no me habla, abuela, por favor. Salga de aquí. No me faltes el respeto. ¿Y cómo quiere que la trate después de lo que me hizo? ¿Te refieres a lo de Millaray? ¿Cómo puede ponerse de parte de una sirvienta? Millaray no es una sirvienta cualquiera y tú lo sabes. No me importa lo que haya hecho mi padre en su juventud. Esa India jamás va a ser mi hermana. No te pongas así, Rosario. A Millaray tenemos que quererla. Es parte de la familia. Se volvió loca. Yo nunca voy a querer a esa India. ¿Por qué no le das una oportunidad? Vas a ver cómo terminas queriéndola como yo la quiero. ¿Usted la quiere? Por supuesto que la quiero. ¿Pero quién quiere más? ¿A ella o a mí? Rosario. No te portes como una niña chica. Entonces quédese con ella. A mí me perdió para siempre. Eres tú el que me acusa. Lo siento mi querido Pedro pero no voy a pagar por esto yo solo. muy bien don Pedro. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que niego absolutamente esta acusación. Es más, yo siempre he combatido el tráfico de esclavos. No sacas nada con negarlo. Cristóbal ya está enterado de toda la verdad. ¿Hay alguna prueba? ¿Alguna prueba concreta? ¿O solamente esta acusación verbal? No, nada. Es solo su palabra contra la de él. Ah. ¿Y cuál vale más señor gobernador? ¿La palabra de su hermano o la palabra del corregidor de Santiago? Y tenga mucho cuidado. No se vuelva a equivocar porque lo que está haciendo conmigo es muy grave. Escúcheme señor corregidor de Santiago. Estoy tratando de ser justo. Que Fernando sea mi hermano no significa que va a influir en mi decisión. Vamos Cristóbal tómalo preso de una vez. A ver ¿Quién te está pagando por acusarme? No lo niegues más. Tú y yo éramos socios. Pero ¿qué es lo que tienes contra mí? ¿Qué culpa tengo yo que sea responsable del tráfico de esclavos? A ver ¿Qué pasa a pagar el maldito? ¿Qué motivos tendría Fernando para hacer una acusación así? Mítelo como está. Yo no voy a seguir escuchando esa estupidez. ¿Qué pasa a pagar el maldito? Y ya que no tiene sentido seguir con la privacidad de esta acusación. Tengo un testigo que nos puede ayudar a aclarar todo esto. ¿Qué estás diciendo infeliz? ¿Quién sería? Fray Domingo. Él puede dar testimonio de que Fernando es el único responsable del tráfico de esclavos. Esto no se va a quedar así maldito. Así me vas a pagar lo que le hiciste a perpetuo imbécil. Muy bien. Sería suficiente. Llévenselo. Tito. Te está mintiendo Cristóbal. ¡Él es el culpable! Permiso, señor gobernador. No estarás preocupada por Fernando, ¿verdad? No, claro que no. Yo te dije que ese imbécil era peligroso. Finalmente se descubrió que él lideraba el tráfico de esclavos. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Fue el mismo gobernador el que lo descubrió. No cabe duda que se trata de un hombre corrupto. No sabía. Yo te lo digo esto como amigo, Beatriz. Tienes que olvidarte de ese hombre. Aléjate de él, no te conviene. No te preocupes, no pienso seguir viéndolo. Lo que pase con Fernando ya no es asunto mío. Así que fue usted quien liberó a esos indios, padre. Bueno, lo siento, excelencia. No me dejó otra alternativa. Esos indios no tenían ninguna relación con la desaparición de su esposa. ¿Cómo te involucraste en algo así, Domingo? Bueno, no podía dejar que pagaran esos pobres inocentes. Después, ¿qué pasó? Bueno, luego vino el engaño de Fernando. Él me dijo que lo iba a liberar en el bosque. Pero luego me enteré de que los vendió como esclavos para poder ser llevados al Perú. Pedro decía la verdad. No puedo creer que el hombre del que están hablando sea mi esposo. Bueno, lo siento mucho. Nunca debí haber ocultado algo tan grave. Yo creo que también merezco un castigo. No, tú no tienes la culpa de nada, Domingo. El único responsable de todo esto es Fernando. Ahora dígame, señor gobernador, ¿qué piensa hacer al respecto? No haré nada hasta que no termine la investigación. Por el momento, Fernando seguirá en la cárcel. Padre, después de todo lo que he escuchado aquí, yo no puedo seguir casada con ese criminal. ¿Cómo dices? Mi vida corre peligro al lado de un hombre como él. Necesito que me ayudes a anular mi matrimonio con Fernando. deja de pasearte como un idiota y tráeme algo de comer. Me estoy muriendo de hambre. ¿Dónde escuchaste, idiota? ¿Dónde escuchaste, que me ayude? Fernando. Beatriz, sabía que vendrías. Eres la única persona a la que puedo confiar. Te traje algo para comer. todos piensan que tú eres culpable. Me traicionaron, Beatriz. Pero es verdad que tú eres el que... No quiero hablar de eso ahora. Necesito que me ayudes. ¿Qué querés que haga? Que me ayudes a escapar de aquí. Pero, Fernando... Hazlo por nuestro hijo. No quiero que crezca con su padre tras las riegas. Te lo suplico, Domingo, tienes que ayudarme. Catalina, tú sabes que necesitas de una razón más poderosa que esa para poder anular tu matrimonio. La tengo. ¿Cuál es? Mi matrimonio con Fernando jamás se ha consumado. Quiero volver a ser una mujer libre. ¿Quiere algo para comer? Gracias. ¡Qué torpe! No, no se preocupe. Yo le ayudo. Es usted todo un caballero. Gracias. 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 No, no, no. Agradezco su valentía, padre. Con su testimonio podremos darle un juicio justo a Fernando. Adelante. ¿Qué mierda pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adelita? Parece que me picó algo. ¿Una escra? ¿Cómo viene a dar esto a su cama, hijita? Ya, ya, ya. ¿Y cómo se está poniendo? ¿Qué pasó? Escuché grito. Me picó la lacra. Váyase, Nabuela. Usted no tiene nada que hacer aquí. Váyase. ¿Cómo pasó esto? Está despertando. ¿Qué pasó? No sé. Recibí un golpe en la espalda. ¡La sarta de imbéciles! Dejaste escapar a Fernando. Escapó mientras estaba con Fray Domingo. ¿Pero cómo? Estoy seguro que está en la hacienda, Catalina. Ese hombre es peligroso. ¿Crees que va a venir por ti? Por supuesto que va a venir por mí. Esto va. Necesitamos a tus guardias. No te preocupes, Pedro. Ya desqueda mi guardia personal en la puerta. Eso no es suficiente. Ese hombre es más astuto que todos tus guardias. Voy a hablar con Asensio para que revise toda la casa. Yo no me fío de nadie. No entiendo cómo lo dejaron escapar. Me siento mal, hijita. Ya, hija, tranquila. Tranquila. Yo veo cosas raras. Hija, es la fiebre. Es la fiebre. No se preocupe. Yo le voy a sacar el mal. Me intento mal, hace mal. Me intento mal, hace mal. Me intento mal, hace mal. Rosario. Rosario. Hija. Padre. Rosario, está bien. Sí, ¿qué sucede? Que Fernando se escapó. Yo juro que se iba a vengar. ¿Usted cree que podría intentar algo contra nosotros? No lo sé. Pero hay que estar atentos. Está bien. Pero si está escapando, no creo que precisamente venga a la hacienda. Puede ser. Pero hay que tomar todas las precauciones. Escúcheme bien, Rosario. Se queda en su habitación. Cualquier ruido que sienta me avisa. Está bien. Voy a permitir que usted falle por mis errores. Quiero que ponga sombras alrededor de toda la casa. Como usted mande a mitad. Si Fernando intenta entrar, lo detienen. Aunque sea a los golpes. ¿Está segura? Lo detienen. Ese infeliz es capaz de hacer cualquier cosa. Entendido. Nadie va a entrar sin que usted lo sepa. Más te vale. O si no, vas a ser tú el que pague las consecuencias. ¿Le escucharon ya? ¡A vigilar! ¡A vigilar! ¿Qué mierda estás haciendo? Estaba viendo si todo estaba normal antes de ir a dormir. De eso me encargo yo. Ahora vuelve a tu cuarto. Tú sabes que Fernando no se va a quedar tranquilo. Ya lo sé. Como también sé que todo esto es por tu culpa, nunca debiste involucrarlo en tus negocios. Él me obligó. No me dejó alternativa. He sido demasiado benevolente contigo, Pedro. Si hubieras sido más dura, nunca hubieras hecho nada a mis espaldas. Ahora sal de aquí. Mauriti. Si te ven aquí te van a matar. Fuiste tú, ¿verdad? Tú le pusiste esa alacrana en la cama a Millaray. ¿Eso te dijo ella? Estás mintiendo. Tú eres la mentirosa, Rosario. Te vi saliendo a su casa. Sí, fui yo. ¿Y qué? Se lo merecía. Se lo merecía por traicionera. No sé cómo podía hacer algo así, Rosario. Si tenés problema conmigo, dímelo a mí, pero no tenés por qué hacerle daño a tu hermana. Ella no es mi hermana. Entiéndelo. Ella no es nada para mí. Van a tener que aprender a ir junta. Nunca. ¿Rosario? ¿Rosario? Escuché un ruido. ¿Estás bien? Ah, tuve una pesadilla, pero ya pasó. Bueno. Ahora duerme tranquila. Tienes que irte de inmediato. Ándate. Ahora me las vas a pagar. No, no, no. Entonces, ¿está todo bien, segura? Sí, claro. Gracias por preguntar. ¿Y Daniel, cómo está? Está durmiendo. Nicolás, escucha. Si Fernando escapó del último lugar, el que vendría a esconderse es aquí. Sí, puede que tengas razón. Pero de ese imbécil puede esperarse cualquier cosa. Gracias por preocuparte. Pero ahora es mejor que te vayas. Está bien, buen día. Beatriz. Sobra lo que pasó entre nosotros. No, no, Nicolás. No quiero hablar de sobra, por favor. ¿Me permite exponerte un par de...? Nicolás. Buen día. Muy bien hecho. Fernando, es peligroso que te quedes aquí. Anoche vinieron soldados a buscarte. Solo necesito asearme y comer un poco. Luego volveré a los montes hasta que esto pase. Bien, entonces iré al mercado. Le diré a Daniel que me acompañe. No te preocupes, del niño me encargo yo. Así evito que se te ocurra alguna estupidez. ¿Me vas a decir que tienes todo un ejército y todavía no encuentras a Fernando? Catalina, tenemos otras responsabilidades. Otras cosas de qué preocuparnos. Pero seguimos buscando. Yo no quisiera pensar que porque es tu hermano actúas con negligencia. Yo no quisiera pensar que Catalina de los Ríos tiene miedo. No seas ridículo. Y te aseguro que si yo estuviera en tu lugar, Fernando ya estaría tras las rejas. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo encontrarías? ¿De verdad querés saberlo? Y ofrezco de mi propio dinero la suma de mil reales al que traiga información del prófugo Fernando García de León. Ni yo por ser su esposa ni el gobernador por ser su hermano. Vamos a transar en el cumplimiento de la ley. No creo que esta sea la mejor fruta. Ya vas a ver que sí. El dinero lo puede todo. Yo no estaría tan seguro de eso. No lo puedo creer. ¡Mi propia esposa! Calma, Fernando. Así solo emperarás las cosas. ¿Cómo quieres que me calme? Ahora toda la ciudad debe estar buscándome. Fernando, por favor. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hijo. Nada. Me la pagarán. Me la pagarán todos los que me traicionaron. No sacas nada con volverte loco. Mejor encuentras la manera de limpiar tu nombre. Veo que la indiecita ya se mejoró. Ahora las cosas van a cambiar entre nosotras. ¿Hay alguien ahí? Ahora tú vienes conmigo. Eso es por el bicho que me puso en mi cama. Si quiere decirme algo, dígamelo en persona. ¿Qué le estás haciendo a mi hija, Villaray? ¡Para! Me pegó. Me pegó, padre. ¿Qué hiciste eso? ¡Habla! ¿Usted sabe por qué le hizo eso? No, padre. Simplemente entró a mi habitación y me pegó. No voy a tolerar esto. No hagas nada y todo va a salir bien. No. ¿Estás segura que no ha sabido nada de Fernando? No, doña. No he sabido nada. Aquí todos sabemos que Fernando es el padre de tu hijo. Pero no he sabido nada de él. Lamento mucho que esté involucrado en el tráfico de esclavos. Te advierto, Beatriz, que si mientes serías cómplice del delito. Yo solo quiero vivir tranquila, señor gobernador. Bueno, para eso también necesitas mucho dinero. Si sabes algo del paradero de Fernando, puedes decirlo ahora. Y todo este dinero será tuyo. No tengas miedo. Yo me encargaré de protegerte. ¿Me puedo ir? Adelante. Tarde o temprano lo vamos a encontrar. ¿Viste a Perpetua, Martín? No. La verdad es que lo estás esperando para desayunar. ¿Dónde está? ¿Qué está hablando, Juan? Por favor, suelta. ¡No le hagas el imbécil! Perpetua ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Qué está diciendo? Aquí no está. Mira, Infeliz, si me llego a enterar de que estuvo aquí, me lo vas a pagar muy caro. Le juro que no está acá, pero quizás... ¿Quizás qué? Habla. No, nada. Yo no sé nada. Pero, por favor, déjeme ayudarlo a buscarla. Tú no harás nada. Perpetua puede que esté en peligro. ¡Eso es mi problema! ¡Es mi mujer! Juan, por favor, déjeme ayudarlo. No puede negarme eso. Si me quieres ayudar, mantente lejos de Perpetua. ¿Y eso? No sé. Anda a jugar afuera. Pero no te alejes. ¡Para huelga! Estoy seguro que Fernando está involucrado en todo esto. Lo hace para vengarse de mí. Pobre Perpetua. Quieres dejar de llorar como un cobarde. ¿Qué querés que haga? Es posible que ese hombre esté abusando de la mujer que yo amo. O quizás ella te dejó. O los dejó a los dos. Para buscar nuevos rumbos. Tú estás loca. Está esperando un hijo mío. Un hijo tuyo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque lo sé. Y si Fernando le ha hecho algo... Fernando va a aparecer. Ya vas a ver. Ahora es mejor que te calmes y vuelvas a tu trabajo. Eres el corregidor de Santiago y tienes que portarte como tal. ¿Te volviste loco? ¿Quieres que me vaya a presa? Piensa en Daniel. Tranquila. Todo va a salir bien. ¿De qué estás hablando? Tienes a Doña Perpetua encerrada. Voy a liberarla. Tú no vas a hacer nada. Todo tiene un límite. Fernando, ella está embarazada. Lo sé. No te preocupes de eso. La he tratado con delicadeza. No le va a pasar nada. ¿Pero qué pretendes? Estás escapando. ¿Y ahora esto? ¿No dijiste que tenía que limpiar mi nombre? Eso es precisamente lo que haré. Pero cada vez te hundes más. ¿Qué tiene que ver Doña Perpetua? Ella me va a ayudar. Ya verás. ¿Le extrañaste, Pedro Lisperguer? ¿Qué estás haciendo aquí? Debería llevarte preso inmediatamente. Pero no lo vas a hacer. A menos que quieras que algo le pase a tu querida Perpetua. ¿Dónde la tienes? Si le pasa algo Perpetua, te juro que te mato. Tranquilo, ella va a estar bien. Siempre y cuando hagas lo que yo te voy a pedir. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a solucionar el problema en el que me metiste. Solo eso, Pedro. Solo eso. ¿Tú crees que Pedro Lisperguer no tiene nada que ver en esto? No lo sé. Él lo niega. Pero tú sabes que no podemos confiar en él, Martín. Pobre Perpetua. Todo esto es culpa de ustedes por la forma en que la han tratado. No digas estupideces. Ella deshonró a Juan y a toda esta familia. Y ahora tú la quieres defender. No, Martín. Solo estoy diciendo que ella es nuestra hermana y se merece un poco más de compasión. Rigor. Eso es lo que le hace falta. Juan, deberías hablar con el gobernador y pedirle que allane la hacienda de los Lisperguer. Y así asegurarnos que Pedro no la tenga escondida en alguna parte. No, 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 Martín. Allanar la hacienda de los Lisperguer no es buena idea. Yo creo que puede estar en cualquier parte, Martín. Pero, Juan, estamos hablando de tu esposa. De mi hermana. Por favor, tiene que hacer algo, Juan. Señor, esto es para usted. Gracias. Dime lo que hizo, Juan. ¿Eso de Perpetuo? Dice que Perpetuo está bien. Pero ¿y quién firma? No hay firma. Eres muy rápido, Daniel. ¿Y le gané la carrera, señor Nicolás? Sí, me ganaste. Ahora anda a servirte un poco de agua. Sí, claro. ¿Eatriz? ¿Qué? Quíba, Perpetuo. Creo que pronto saldrás de aquí. ¿Qué hace ese tipo aquí? No sé. Apareció de improviso. No debiste golpearlo. Escúchame bien, Beatriz. Estoy tratando de solucionar las cosas, pero necesito tiempo. Ahora vamos a amarrar a ese escribo hasta que yo regrese. No, no, no puedes hacer eso. Es lo que vamos a hacer, Beatriz. ¿Y el señor Nicolás? Él tuvo que salir, hijo, pero te dejó muchos saludos. ¿Qué está diciendo, señor corregidor? Lo que escuchó, su excelencia. Creo que fue injusto con su hermano. O sea, quiere decir que usted está involucrado en el tráfico de esclavos. No, 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 no estoy diciendo eso. Con Fernando hemos tenido problemas, líos de faldas. Y eso nos hizo caer en... estas imputaciones mutuas. Entonces me mintió. Eso es muy grave. No, digo que fui víctima de mis pasiones, pero creo que aún estoy a tiempo para remediarlo. Usted mencionó a Fray Domingo. Él confirmó que Fernando estaba involucrado. Bueno, Fray Domingo es un sacerdote, un hombre bastante ingenuo, que se engañó o fue engañado con malas intenciones. Recuerde que fue un indio el que acusó a Fernando. Fernando, vas a tener que darme una explicación. Claro que sí. Aquí la tengo. Este es el hombre que lidera el tráfico de esclavos. Creo que ya no vas a poder seguir culpándome. No tendría que haberle pegado a la mitad Rosario. Ella se lo buscó. No debió darte puesto ese dicho en la cama. Pero yo no soy nadie para pegarle así. Tú tenés que estar orgulloso de lo que erís, mi Yaray. Tú tenés nuestra sangre. No te podés dejar humillar por nadie. Pero ahora el amo Pedro está enojado conmigo. Yo siempre voy a estar contigo, mi Yaray. Eso lo tenés que tener claro. Si ese buen que te hace algo, se la va a tener que ir conmigo. Qué bueno que estás tú, mi amor. Quise venir a dar la cara, hermano. Y no quise venir con las manos vacías. Así que este hombre es quien lidera el tráfico de esclavos. Así es. Intentamos atraparlo varias veces, pero siempre se nos escapó. ¿Tú qué dices a eso? Me atraparon. Y si debo pagar por ello, que así sea. Los indios no me interesan. Guardias. Llévenselo. Después lo voy a interrogar. ¿Estás seguro que ese infeliz no nos va a delatar? Seguro. Me ofrecía ayudar a su familia mientras se pasaban tiempo en la cárcel. Solo espero que no se arrepienta a última hora. Todo va a estar bien, Fernando. Ahora dime. ¿Dónde tienes a perpetua? Tranquilo. Soy un hombre de palabra. Tú cumpliste con la tuya, yo cumpliré con la mía. Nicolás. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Doña Perpetua. ¿Dónde está Doña Perpetua? Tranquilo, todo está bien. ¿Cómo puedes decir eso? Ella estaba aquí amarrada en tu propia casa. ¿Qué carajo pasa? Nicolás, siento que te hayas visto involucrado en todo esto. No. Pero ya todo se solucionó. Tú me das a decir ahora mismo qué está pasando. O yo voy y le... Es Fernando. Nicolás. Fernando estaba desesperado. Yo no quería. Pero él me prometió que no le haría daño a Doña Perpetua. Me das lástima, Beatriz. Fernando hace lo que quiere contigo. Por favor, no me digas eso. Bueno, tienes que escucharlo. Una y mil veces. Tienes una enfermedad. Y esa enfermedad se llama Fernando García de León. ¿Lograste que hablara? Lo ratificó todo. Entregó rutas y puntos de contacto. Parece que efectivamente es el culpable. Te lo dije, Cristóbal. Es este al infeliz al que yo le tenía preparada una emboscada cuando tú llegaste. Me tuve que hacer pasar por traficante. Si no hubieras dudado de mí, lo habríamos tenido preso desde antes. Te escapaste de la prisión, Fernando. Eso sigue siendo un bonito. ¿Me vas a recriminar eso también? Tenía que defenderme. Mi propio hermano no me creía. Escúchame bien. Yo espero que esta no sea otra de tus jugadas. Porque voy a estar atento. Y si te atrapo, no vas a tener tanta suerte. Y no sé en qué andas con Pedro Lisperger. Pero lo voy a descubrir. Estás bien. No te hizo nada de ese animal. Estoy bien. Ya pasó todo. Estoy un poco cansada. Nada más. No puedo creer que Fernando se haya salido con la suya. y tu embarazo. El niño está bien. Estoy bien. El niño también está bien. Es mejor que te vayas para tu casa, Perpetua. Juan debe estar como un loco buscándote por todas partes. El padre tiene razón. Él te va a acompañar para calmar los ánimos en tu familia. Sí. Gracias, padre. Perpetua. Te amo. Pántame, Pedro. Pántame, Pedro. Aquí está el costurero que pido. Déjalo ahí, Sal. ¿Estás segura que no necesita ayuda con eso? Sal de aquí, te dije. Perdóneme, amita Rosario. Yo sé que hice mal. No le debería haber pegado. Estoy muy arrepentida. No me interesa tu arrepentimiento ni nada que tenga que ver contigo. Eres una traicionera. Capaz de levantarle la mano a tu propio amo. Ya no puedo seguir con esta culpa que tengo aquí adentro. Eres una malagradecida. Aquí tienes una casa. Ropa. Comida. Sí lo sé. Por favor, perdóneme. Yo le juro que nunca más voy a... ¡Tarde! Ya no sirve que me pidas perdón. ¿Usted dónde se había metido, señora? Mira, Juan, Perpetua estuvo orando en la iglesia. Yo creo que ella purgó bastante sus pecados. Es mejor que vaya a descansar. Usted no me diga lo que yo tengo que hacer con mi mujer. Y menos cómo tratarla. ¿Te cree que una mujer decente desaparece así? ¿Sin decirle una palabra a nadie? Necesitaba estar un momento sola. ¡Yo necesito que usted sea una mujer decente! Juan, Juan. Yo puedo dar fe de que ella no te ha faltado el respeto. Usted perdió mi confianza, padre. Su palabra no vale nada en esta casa. ¿Qué estás diciendo? Mejor que se vaya, padre. Ya trajo Perpetua y todos le agradecemos mucho por eso. Sí, claro. Padre. La próxima vez que Perpetua esté orando en su iglesia, haga el favor de avisarle a su familia. ¿No vas a venir a darme un abrazo de bienvenida? Debo reconocer que esta vez me sorprendiste. Pensé que te ibas a podrir en la cárcel, pero lograste escapar. Y después obligaste a Pedro a desdecirse y a declarar a tu favor. Entonces estás muy orgullosa de mí. ¿No es así, mi querida esposa? Estoy tramitando nuestra anulidad. ¿Qué? No pensarás que voy a seguir casada contigo. No te va a ser fácil deshacerte de mí, Catalina. Es que ya no te necesito, Fernando. Ya no me sirves para nada. Te estoy hablando en serio. Tú no vas a conseguir esa anulidad porque yo lo voy a impedir. Tú eres mi esposa y así será para siempre. Así es. ¿Y cómo lo vas a impedir? Te puedo sorprender nuevamente, mi amor. ¿De dónde me llega? ¡Cállate y camina, mierda! ¿Está en la muchacha? Sí. Ella le va a cocinar y los va a atender durante el día. ¡No! ¡Pero no! ¿Qué está haciendo? Quiero que esté cerca de mi hija. Le haces mal. ¡Ya, Camina! ¡No! ¡Camina! ¡No, por favor! Que no tenemos nada todo el día. Ya. ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres ahora, Cristóbal? ¿Vienes a ver que a tu hermanito no le falte nada? ¿O lo estás siguiendo? No, Catalina. Espero que de Fernando te estés ocupando tú. Preocúpate de que no tenga más problemas. Pedro, contigo quería hablar. Señor gobernador. ¿Usted dirá? Pedro, he estado pensando sobre lo que pasó contigo y Fernández y creo que... Fue un error, señor gobernador. Lo comprendo. Y lo siento. Acusé a su hermano sin tener las pruebas suficientes. Pero me alegro que todo se haya arreglado bien. El punto, Pedro, es que ese error tiene un costo. No entiendo de qué está hablando. Quiero que dejes tu cargo de corregidor. ¿Qué está diciendo? Desde este momento, ya no eres el corregidor de Santiago. Ya se lo advertí, padre. La vida de su querida Catrala está en sus manos. ¿Querías hablar conmigo? Catalina, ¿conoces a Martín Jiménez de Mendoza? No estoy de humor para tus tonteras. Él es el nuevo corregidor. ¿Qué? Como ves, la ciudad de Santiago tiene un nuevo corregidor. ¿Cómo puede ser tan hipócrita y tratar así a su mujer? Usted no sabe nada. Yo lo único que sé es que usted también tiene un amante. ¿Un amante? ¿De qué amante están hablando, Juan? Nunca te delataría. Tú sabes que te amo como nada en este mundo. Tú no me amas. Tú estás enamorada de Fernando. No la trates así. Por favor, Pedro, no te metas. Ya escuchaste. No me vas a decir tú cómo tratar a mi esposa. Camina. ¡Ah! ¡Arriba! 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 Gracias.